Hola a todos, esto es una revisión de la máquina de Breville Barista Espresso de Espresso en brusca de estil de estil. Paché esta máquina para disfrutar el café de calidad de calidad de la casa. Tengo esta máquina durante un año y incluso cuando conocí a un barista profesional, como un creador de casa que ama el café de calidad, ha sido perfecto para mí. Me gustan esta máquina porque es todo en un diseño, haciendo fácil de agarrar beans y de espresso. Ahora, déjame mostrarles mi rutina de café diario. Algunas de los futuros son la construcción conica de burguesca, la extracción de estil de estil de la leche de estil de frotar. Mi experiencia con el Breville Barista Espresso ha sido fantástica. Es amablezante y me encanta la calidad de la espresso que se produce. Esto, por lo tanto, ha sido una gran adición a mi cocina, proporcionando café consistente y delicioso cada vez. Estoy usando algunos accesorios que se encuentran perfectamente con esta máquina. Aunque viene con un tempero de construcción, prefiero usar esta máquina porque se siente más firme y más firme. Y ya está. ¡Suscríbete al café! ¡Suscríbete al café! ¡Suscríbete al café! ¡Suscríbete al café! ¡Coffee! ¡Suscríbete! 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 This is what comes with the machine. The machine is versatile, durable, and produce great coffee. If you are into in coffee, this machine and the accessories will make your sparrings even better. Also, it's very easy to clean everything. My final thought, I highly recommend this Revile Barista Espresso for anyone who loves espresso and want to make it at home. Thank you for watching my video.